María Jesús, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. A mí me da muchos besos, estoy seguro, pero casado ante Dios, hoy es el primero. Hoy besaron, porque soy María y mujer. Gracias. 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 Gracias.